Los chiquititos de la sala de tres del Jardín Materno Infantil Huellitas están en nuestro programa. Último año en el jardín, la verdad que sumamente agradecidas por todo el acompañamiento porque tenemos bastantes niños en nuestra salita de tres. Y bueno, como siempre nosotros decimos, como ya están próximos a egresar, y bueno, y tienen que estar preparados para la que es una salita de cuatro, nosotros lo seguimos preparando y qué mejor que enseñarle todo lo que es un taller de cocina donde no solo aprenden a través de esto lo que es el tema de los ingredientes, sino que también aprenden sobre cantidades, acerca de cómo, qué cosas o qué elementos poner primero. Y bueno, y sumamente con un trabajo de cocina se logran grandes resultados, ya que no solo es un trabajo en conjunto que se hace, sino que ellos también aprenden a esperar, a trabajar en equipo y bueno, realmente ese taller de cocina es sumamente exitoso porque a ellos les encanta y bueno, siempre les gusta cocinar también con los papis. Exactamente, eso te iba a decir, cocinar en familia o si no, ¿por qué no tener un mini chef acá? Exactamente, la idea es tener unos mini chefs, ellos realmente esperan todos los viernes porque son nuestros días de cocina programados, esperan ese viernes para poder cocinar porque saben que realmente no es que la seña es lo que va a hacer las actividades, sino que son ellos lo que van a hacer la cocina, guiados por sus señas. ¿Hubo experimentos también? Sí, hubo experimentos también, es una parte fundamental del jardín, ya que ellos ya al ser un poquito más grandes, ellos son los que pueden observar, pueden experimentar y ven con gran asombro todos los grandes cambios que se producen. En esta oportunidad hicieron un volcán en el cual ellos pueden ver a través de las mezclas químicas que si bien todavía no pueden saber lo que se está produciendo, sí pueden observar y puedan asombrarse. Cuando termine el año, ¿van a estar preparados para ingresar el año que viene a una salita de cuatro? Sí, van a estar sumamente preparados, ya tenemos experiencia a todos nuestros niños, según lo que nos cuentan los papás, que ya están egresados de sus niñitos, que entraron con éxito en distintas instituciones del medio y sin inconvenientes, no solo en lo que es la adaptación, sino en lo que son comportamientos, hábitos, así que realmente para nosotros estamos sumamente contentos y siempre le decimos a los papás que esté en el jardín en una salita de tres, le prepara a los niños para que se hagan realmente con un éxito y que puedan emprender todo lo que ellos quieran, a pesar de que son chiquitos.